Daniel Solís Prada es un bayamés que ha dedicado más de cuatro décadas de su vida a la empresa eléctrica de Granma. Un andar cargado de crecimiento profesional y entrega sin límites. Cumplí ese piso social en Moa, en la planta de níquel de Punta Gorda, pero la especialidad mía era red y sistema en la universidad. Primer curso que se hacía la carrera de red y sistema y para estar más afín a mi especialidad, lo que estudié, quería trabajar en una empresa eléctrica. Yo realmente estoy vinculado a la empresa hace 43 años, desde que estaba en la universidad hacía práctica de producción, desde tercer año, cuarto año, y en quinto año hice la tesis de grado, o sea que llevo 43 años vinculado a la empresa y en el perfil que estudié en redes y sistema eléctrico que se adaptaba más a las empresas eléctricas. O sea, 43 años vinculado a la empresa y de ellos 38 ya trabajando en la empresa, porque tuve dos años en Moa, en el mismo sector de la industria básica en aquel momento. Yo vine preparado en protecciones eléctricas en el servicio social que pasé en Moa con los soviéticos, vinimos con mucha preparación. Teníamos muchas aspiraciones técnicas, pero cuando llegamos no había ingeniero en la empresa y realmente enseguida me pusieron en la reserva de cuadros. Estuve trabajando en servicio eléctrico dos años y a partir del año 86, a los dos años de estar en el OVE Bayamo, ya me captaron para, en aquel momento, administrador del OVE, que en aquel tiempo eran OVEs territoriales, o sea, atendíamos seis municipios, las antiguas regiones del Cauto, los seis municipios del Cauto los atendíamos y dependíamos de Santiago de Cuba, o sea, la dirección estaba en Santiago de Cuba. La satisfacción de los años fundacionales y el haber estado en acontecimientos trascendentes dentro de la Unión Eléctrica en el país hablan de su trayectoria. En el 2016, o sea, me dan la tarea de, o sea, cumplir misión internacionalista en Guinea Ecuatorial y estuve tres años hasta el 2019. Ahí alrededor de diez compañeros en la región continental de Guinea, estábamos como asesores, en el caso nuestro, de proyectos y redes, y después tuvimos un tiempo dirigiendo la brigada allá en Guinea, en la parte continental. Al regreso, nos dan la tarea de lo que estamos hoy, especialista principal en la dirección técnica, hasta el día de hoy es la tarea que hemos desarrollado. Padre presente, líder como pocos, a Solís, como se le conoce entre sus compañeros, le distingue el vínculo con los jóvenes. El tener a su hija dentro del propio sector eléctrico confirma su devoción por el camino que eligió. Es un papá muy disciplinado, siempre se puede contar con él. Nunca fue, a pesar de ser dirigente, nunca fue un papá docente. No recuerdo, yo recuerdo que siempre ha estado ahí para mí, siempre me ha ayudado y me ha enseñado a ser una persona muy disciplinada y constante. Estamos hablando de un hombre consagrado que fue capaz de dirigir con resultados positivos. La UEB Bayam, un municipio complejo, hablando de un municipio complejo por ser el más extenso de la provincia. Fue director general con resultados también. Recientemente es especialista principal de la dirección técnica, un área que es de la que mueve la empresa, todos los indicadores pasan por sus manos. Y por donde quiera que ha pasado Solís, estamos viendo resultados positivos, logros, creatividad. Un orgullo de Eléctrico Granmense que hasta hoy, en medio de adversidades, sigue apostando por Cuba. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.